Sí, salto, lo llevo arriba en esa zona, ¿eh? Esperá, no te voy a ir. Vale, acá, acá. Vale, acá, acá. Vale, acá, acá. No, la otra, la otra. Al otro lado de la zona. Al otro lado de la zona. Sí, salto, lo llevo arriba en esa zona. Sí, salto, lo llevo arriba en esa zona. No, 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 no. ¡Gracias!